Soy Farlen Ilama y esta es mi historia. Siempre he estado en esto, nada más que con ligas menores. He trabajado en varias escuelas de fútbol. Abrí la primera sucursal de Zapriza acá en Pérez de León. Después me tuve que ir para San Ramón de la Juela. Allá abrí otra escuela de fútbol también. Allá estuve trabajando en fútbol y siempre trabajando en fútbol. Un mundial. Me faltó ir a un mundial nada más. Decir como que yo me desligué, no. Ellos lo desligaron a uno. Entonces uno como que se siente un poco alejado del equipo. Uno desearía aportar un poquito de lo poco que aprendió, aportarle al club, pero bueno. Ellos tienen sus propias formas de manejar el grupo y manejar la institución y lo dejan a uno de lado. Así no solo yo, sino un montón de exjugadores también. Me dejó amistades, gran cantidad de amistades por todo el país. Me dejó amigos, afición, gente que uno se topa en la calle a veces y le dice ¡Ay, Fallen, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo. Mira, perdí cosas en la vida que por estar metido en el fútbol tenía que alejarme un poco y ya cuando uno se aleja, uno lógicamente se va a ir ligando. Uno no puede retirarse del fútbol nacional sin ser campeón. Y gracias a Dios lo logré en Zapriza. Y yo salgo de Pérez de León a San José. Un mundo diferente, un ambiente diferente, un equipo grande, donde ustedes no pueden ir al supermercado porque imagínense. Y eso me envolvió y cometí muchos errores, pero gracias a Dios a la postre los corregí, pero creo que ya era un poco tarde. No fue el principio del fin, pero sí hubo cosas que después de ahí ya yo... Tal vez no es que no pudiera arreglar, sino que no quise. Eso ya fue cosa personal. ¿Y para qué voy a negarlo? Las mujeres, lógicamente. De hecho que es algo fatal y a un jugador de fútbol le sobran. Hay que tener mucho carácter y hay que tener mucha disciplina para poder manejar eso. Amigos cuesta, cuesta encontrar amigos. Y las amistades estuvieron ahí en el momento que estuvieron ahí. Después, flores negras, como se les ha dicho. Eso es una lucha diaria, es diaria. Y yo creo que ya no es la primera vez que me la preguntan y creo que todo el mundo conoce la historia mía, porque salió prensa escrita, prensa auditiva, prensa visual. El problema mío ha estado ahí, pero lucho día a día con eso. Día, día, día. Me ha costado bastante, pero ahí voy. No me he muerto y aquí estoy de pie y hay un Dios en el cielo que me ve y que yo sé que Él está ayudando. Mucha gente dice que no, pero sí es algo difícil. Y hay que sacar de donde no hay para decir, no, aquí estoy, me paro y sigo. Yo en ese momento era joven y todo el mundo le decía a uno, Farley, mira, esto, que lo otro, que aquí. No solo entrenadores, compañeros, grupos de equipos, en el Carmen, en Zapriza, etc. Pero ahí uno como joven, como dice el dicho, no hay escamita por cabeza ajena. Entonces yo decía, sí, 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 pero ahí seguía, ahí seguía. Llegué hasta donde llegué y ahora estoy donde estoy. Contacto con ellos, con mi hija más que todo, sí, con el menor casi no, por situaciones, bueno, ahí, jurídicas, digamos, que ya uno sabe qué son esos problemas y nunca me dijeron, Farley, lo vamos a despedir, lo vamos a hacer esto. No sé por qué sería, pero bueno, no fue así. ¿Le hubiera gustado despedirse? Claro, sobre todo de la afición de acá. Creo que me veo entre unos, tal vez, cinco, seis años, siete años, no sé, por ahí, dirigiendo a algún club de primera. A la afición, decirle que apoye al equipo, no lo deje caer. Pérez de León, sea como sea, pues es una carita para nosotros y que nos damos en el fútbol nacional y que, por favor, asistan al estadio, apoyen a los muchachos y que no los dejen ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!